Saludos, antes que nada, gracias por la invitación, Pastor Guille, déjenme vamos a poner aquí para que no me pase tiempo, porque soy buenísimo para eso. A mí me gusta y me emociona mucho cuando Dios confirma las cosas, y hay mucha gente que le llama diosidencias, yo la verdad es que no creo en esas cosas. La Biblia dice, como bien dice el Pastor Alfonso ahorita, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, pero hay una versión de la Biblia que dice que Dios tiene planes perfectos para nosotros. Y cuando empezamos a entender que somos bendecidos es porque somos parte de un plan perfecto y no solamente de una casualidad y menos de una diosidencia, porque no es algo que pasó porque se juntaron los astros en el momento, sino porque Dios lo tenía planeado. Y eso se los digo porque estaba dándole muchas vueltas y le estaba dando muchas vueltas a lo que iba a compartir el día de hoy, porque ya me había dicho Guille hace algún tiempo. Y cuando Dios me confirmó lo que iba a hablar el día de hoy, pues dije, ya no sé mucho chiste porque ya lo predicó Alfonso, ya lo enseñó también el Pastor Iván, pero creo que hace mucho sentido. Yo en lo personal soy este, yo conocí a Cristo a los 11 años de edad y a los 11 años de edad, sin que nadie me predicara, sin que nadie me compartiera, el Señor me tomó, me enamoró y aparte me dio dones en el Espíritu. Yo tenía 11 años de edad, tenía dos semanas de haber recibido Cristo y empecé a operar en un don de sanidad muy fuerte, pero empecé a operar en un don de discernimiento de espíritus. Y me acuerdo que a los 11 años de edad, en ese entonces, me invitaban en Catacuaya, en la Ciudad de México, y me decían, vamos a orar por un enfermo, y entonces íbamos a orar por el enfermo. Y entonces había un montón de gente gritona, ¿no? Señor, te lo entregamos. Y entonces me acuerdo que yo le decía a Gonzalo en ese entonces, así estaba yo chiquitillo, y le digo, oye, ¿me dejas pasar? Y le digo, no sean payasos, me acuerdo que así le decía, no sean payasos. Iba, le imponía la mano, y el primer enfermo que me tocó levantar era un enfermo de lupus, ya postrado en campo a punto de morir, y hasta la fecha me lo sigo encontrando en la calle. Y les decía, y me acuerdo mucho porque les decía todo el tiempo, es que eso no dice la Biblia, lo que ustedes están haciendo no dice la Biblia, y no dice la Biblia. Y esto ha sido una serie de experiencias que he ido coleccionando a lo largo de estos casi 30 años en la palabra, en donde me he dado cuenta que la gente dice que cree, o la gente cree que cree en Cristo, pero le falta lo que decía el pastor Iván ahorita, le faltan los principios, porque la gente quiere creer que Dios tiene algo con ellos, pero no se da cuenta que realmente Dios quiere que tengamos algo con Él. Y nos faltan los principios donde tenemos que poner a Dios primero y tenemos que poner a Dios por delante. Yo veo, tengo la fortuna de tener muchos amigos pastores, pero me desespero todo el tiempo, porque estamos tratando de espiritualizar cosas que no son espirituales, porque no tenemos principios en dónde pasamos o en qué, o cómo tomarlo para creerlo. Bueno, al grado que hace un poco más de un año empecé a escribir un libro que se llama Principios Bíblicos para Dejar de Orar. Y de eso les quiero compartir un poquito porque, sin embargo, la Biblia dice, todas las citas que les voy a dar son de la nueva traducción viviente, también decidí cambiar de Biblia hace un par de años o de versión con la que enseño. Primero, en el Salonisense 5.17 dice, nunca dejen de orar. Pero la verdad es que, la pregunta del millón es que, ¿realmente oramos o realmente qué hacemos en la presencia de Dios? Porque una de las cosas que yo enseño constantemente en este lugar es que Dios no convive con la inmundicia. Dios no convive con la inmundicia. Y nosotros llegamos llenos de lloro, llenos de lamento, decía ahorita, Pastor Iván, llenos de miedo. Y entonces decimos, ¿cómo va a convivir eso con Dios? Eso no se llama oración. Eso es ser, lamento, sí, eso es ser cobarde y pusilánime en un lugar que alguien cree que es la presencia de Dios. Y les compartí el domingo aquí en la iglesia algo que me había, que me impactó mucho. Yo soy un fiel creyente de que lo físico tipifica lo espiritual. Y tengo una afición por seguir a las familias reales, porque entiendo cómo funciona eso del hilaje. Y dejo que ese tipo de programas que hablan, que están investigando sobre las familias reales, cómo refleja la Biblia. Y el domingo pasado me levanté a las 4 de la mañana y estaba viendo un especial de la BBC, que en donde hicieron algo histórico, nunca lo habían hecho. Sentaron a la Reina Isabel II de Inglaterra junto a su corona. Y entonces dice la Reina Isabel, nunca había estado tanto tiempo con la cabrona como ahora, dice, ¿no? Y entonces la veía y decía, ¡guau! Ahora que la veo se ve chiquita, pero el día que la iba a usar se veía enorme, ¿no? Y entonces empieza a platicar y empieza a decir que cuando ella tomó el trono porque murió su papá, y fíjense qué interesante es esto, ella la hace en Reina pero no la coronan, porque la corona no convive con la inmundicia. La Reina decidió tomarse un año de luto y no podía ser coronada hasta que no terminara de tener luto. Y dije, ¡guau! El principio de la autoridad es de la Biblia. La bendición no convive con la inmundicia. Y dice la Reina que en ese entonces le tenía mucho miedo a la corona como tal. Y se me quedaron dos principios grabados bien interesantes. El primero dice que no sabía cómo iba a ser el acercarse a esa corona y cargarla. Entonces un día se armó de balón, caminó, fue a la Torre de Londres, que es en donde está resguardada la corona, fue con este, hay un mayordomo que cuida la corona y fue y le dijo, me prestaría la corona para que pueda yo ensayar con ella. Y dice que este mayordomo le dio la lección más grande de su vida. Dijo, ¿por qué me pidió usted prestar algo que es suyo? Es más, déjenme le diga una cosa, no hay ninguna otra persona en toda la tierra que pueda portar esa corona y usted viene a pedirme la prestada. Y cuando escuché eso dije, ¡guau! Eso es como cuando nosotros como cristianos nos atrevemos a pedir perdón por algo que ya nos fue perdonado, que invalidáramos la sangre de Cristo todo el tiempo. O sea, me sentía avergonzado cuando lo escuchaba. Realmente me sentía avergonzado cuando lo escuchaba porque decía, ¿cuántas veces he invalidado la sangre de Cristo? Siento que es algo que me fue dado a mí en específico. Y si no, oro con autoridad. Es porque no sé quién soy y porque no conozco a Cristo. Y no es una cuestión de fe, es una cuestión de principio. Me fue dado como a nadie más. Decía la reina, lo otro que aprendí es que cuando uno porta la corona no puede agachar la cabeza porque se le cae la corona. Me dije, pues sí, no, pues sí. Es como cuando dicen, cuando peques no agaches la cabeza porque se te ve papada y te ves peor. Pecador y con papada. Y si es cierto, es que tenemos que tener autoridad. Y es un hecho. Y por eso amo los ejemplos de la Biblia. Por eso amo los ejemplos de la Biblia. Porque hay hombres llenos de errores que nunca perdieron la esencia de quien era. Ahí estaba David. No la regó, no la cajeteó. Hay una palabra más fea para eso. ¿Sí? Pero nunca agachó la cabeza ni nunca dejó de comportarse como rey. Porque era el rey. Y fue ungido 17 años antes de portar una corona sobre su cabeza para que se fuera comportando como rey. El principio está ahí. Y esto es algo que nos pasa porque perdemos de vista quiénes somos, pero también perdemos de vista ante quién vamos. Y esto es importantísimo. Yo uso un ejemplo. Porque en todos estos años, yo empecé a escribir un blog acerca de la fe en, no sé, 14 años. Y yo le decía, lo que más me cansaba es cuando la gente me decía, René, ¿cómo debo de orar? Y yo les digo, orar es muy fácil. Orar es como ir delante de la reina Isabel II de Inglaterra. Le dije, el día que te diera una audiencia con la reina, ¿te bañas o no te bañas? No te bañas. El día que vas con la reina Isabel II de Inglaterra, ¿a poco no vas a usar los mejores calzones que tengas aunque no te los vean? ¿Te peinas, cuñado? ¿Sí? Atiendes al protocolo. Pero cuando llegas delante de la reina, ¿quién habla primero, tú o ella? Ella. ¿Por qué ella? Si es mujer. Porque es la autoridad. Porque es la autoridad. Porque tiene la más grande investidura. Entonces, ¿por qué nosotros cuando vamos delante del rey de reyes? Vamos como hechos piltrafa. Vamos hechos pomada, vamos en las peores fachas emocionales, espirituales e incluso físicas. Yo me levanto a las 5 de la mañana a orar, pero yo antes de orar me baño. Es un principio, voy delante de Dios y tengo un lugar apartado para orar. Hay un cuarto en mi casa dedicado a orar, donde nadie entra porque es el mejor lugar de la casa y el día que tengo un invitado especial, los invito a dormir en ese lugar, sabiendo que voy a dormir en el piso porque es el único lugar donde evita la presencia de Dios. Pero lo primero que hago es que dejo a aquel que tiene mayor investidura. ¡Abre! Porque lo que él tiene que decirme a mí es más importante que lo que yo pudiera ir a lloriquearle. ¿Sí? Y ese es el problema. Nosotros creemos que nuestros problemas son dignos de ser lloriqueados delante de Dios y olvidamos el principio de quién es primero. Y olvidamos el principio de cómo vamos a salir de ese lugar porque de ese lugar tenemos que salir con la corona puesta, con la cabeza en alto y sabiendo que nadie más la va a poder portar más que nosotros. fue diseñada para nosotros para que podamos un día con toda gloria ir y depositarla delante de Dios. Pero no podemos estar orando en un tono diminutivo, en un tono fracasado, en un tono lleno de miedo. Porque, hermanos, estoy en necesidad, lo vemos todo el tiempo en el chat de pastores y con el respeto que se me hace, no espero que ninguno de ustedes esté ahí, pero yo siempre digo, ¡bola de maricas! ¡En serio! En serio, yo me limito, todos los días estoy a punto de salirme del chat de pastores y digo, ¡bola de maricas! Espero que van a ir los maricas y estén aquí para que no quieran las maricas. ¡No, es que yo no sé! Y digo, ¡es en serio! ¡Es en serio! ¿Estamos orando por eso? Y todos, ¡sí, amén, amén, amén! Y yo, ¡es en serio! Porque decía Santiago, sean nacedores y no hay naciones de la Palabra y la Palabra está llena de promesas de autoridad y todos están ahí como niñas chiquitas pidiendo favores y congraciándose los unos a los otros y siendo mediocres en conjunto. Y jalándose las trenzas. Y jalándose las trenzas. Gracias. Peleándose por tener la razón en algo que ni siquiera está sustentado en la Biblia. A veces es que, ¡en serio! Sí me enojan esas cosas, perdonen. Pero es cierto. Porque ninguno de nosotros en la mayoría de las ocasiones oramos como, ahora sí que como Dios manda. Eso. Porque piensa esto. Un día, ahorita estábamos hablando en la mañana de Samuel, un día había un cuate que dormía todas las noches en el mejor lugar sobre la Tierra, a los pies del arca donde el sacerdote entraba una vez al año. Amén. y yo espero que haya muchos cristianos así. Pero yo decía, pobre, bobo. Porque a pesar de estar en el lugar correcto, tener la actitud correcta, lo único que nunca tuvo intención de, fue lo único que Dios quería escuchar la voz de Dios. Dios le habló y no supo qué hacer. Porque no era eso a lo que él iba. oyó a Dios y no lo reconoció y esa es la preocupación de mucha gente allá afuera. ¿Cómo voy a saber que fue Dios el que me habló? Pues es que como no tienes intención de que Dios te hable, no piensas reconocerlo. Y vas a andar como el mensaje Samuel de un lado para el otro. ¿Por qué no entendiste el principio? Porque para lo único que estamos aquí en la Tierra es para agradar a Dios. Entonces lo más importante en nuestra oración tendría que ser tener la calidad para agradar a Dios. Y entonces empiezan a pasar las cosas emocionantes de verdad. Porque entonces fue cuando Samuel le dijo ¿sí? Le dijo Señor habla que tu siervo escucha. Pero me encanta la identidad. No le dijo que tu hijo. Le dijo que tu siervo. O sea, el que va a ejecutar lo que tú vas a hablar. O sea, no es nomás para que la Virgen me hable. ¿Sí? Es porque sé que de la voz voy a tener ¿sí? El remiendo y el trapito y un tamelo tantito. Todo sale de ahí. Por eso dice la Biblia que Él pone a nosotros el querer. ¿Cómo el hacer? Eso es lo que dice. Pero por su buena voluntad. Pero por su buena voluntad. Porque Él pone nosotros hasta la buena voluntad. Y es como dijo la Reina Isabel. Dijo nunca había entendido lo que era gobernar hasta que entendí que la corona era mía. ¿No? Y dije ¡Wow! David, Samuel nunca supo de lo que se trataba hasta que estuvo dispuesto a obedecer lo que todavía no sabía que él iba a decir. Y eso es lo que llenó su oración porque Samuel nunca volvió a hablar de nada que no hubiera salido previamente de la boca de Dios. Eso. ¿No? Porque a veces vente hermano vamos a hablar para que te vaya bien. ¿Cómo que te va? No, ¿cómo que vamos a hablar para que te vaya bien? A ver, déjame déjame orar déjame ir a escuchar a Dios para ver qué va a hacer para declararlo y poner en pie el ADN adecuado y volverte a alinear hacia donde vas. Por eso dice 1 Samuel 3.19 El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Esa es oración. Cuando yo te digo voy a orar por ti es porque tengo la total certeza de que lo que voy a decir va a suceder porque la corona es tuya. La corona está ahí para ti. Me encanta este ejemplo este no me la sabía. Tengo una extraña bueno, no todos los años yo soy alemán de nacimiento y me emociona mucho saber que los alemanes tienen mucho que ver en la historia del pueblo de Dios y no solamente por los nazis sino por la historia si es que todo el mundo dice ay, pero no. Fíjense, nada más interesante ¿saben dónde se primió la primera Biblia y por eso se hizo famoso en el mundo? En Alemania. ¿Saben dónde se tradujo la Biblia para que fuera conocida en todo el mundo? En Alemania. ¿Y sabe dónde fue la sede la primer sede Vaticano en los tiempos del oscurantismo fuera de Roma? En Alemania. Muchas cosas que han sucedido en Alemania y me emociona cuando empiezo a pensar que las coronas todas las coronas europeas tienen sangre en Alemania. Pero ¿qué dice nada más lo que es un principio de autoridad? En 1691 si no me equivoco la corona inglesa se quedó sin herederos. Entonces empezaron a buscar en el árbol geológico y se encuentran un cuate que se llama Guillermo en la casa de Hannover en Alemania y le dicen pues a este le toca ser rey y este cuate no hablaba en inglés ni conocía Inglaterra ni tenía idea de nada pero fueron a buscar y me dijeron tú eres un nuevo rey de Inglaterra y el cuate se la creyó pero le pasaba como al peje no hablaba de inglés pero es que fíjense que interesante entonces el cuate dice bueno pues vamos a ser rey pues lo suben y se sube al barco y va el cuate feliz de la vida entra a Londres en un barco y le dicen este es el río Thames así se escribe o así se dice Támesis en inglés Thames y este cuate no sabía inglés dijo pues quien sabe que me dijo y entonces dice el cuate pues que bonito está su río Thames y en ese momento los que entendían que él era rey mandaron un decreto y desde 1691 los ingleses en contra de su propia gramática llaman a su río el río Thames porque el rey así lo mejoró aún uno de sus errores aún uno de sus errores fue glorificado y ahí es donde se cumple la palabra cuando dice repetidamente en los salmos y no serás avergonzado porque aún de las cosas pequeñas que pudiera la gente hacer temor Dios va a decir sabes que eres el rey y por los siglos lo que tú digas será perpetuado y por eso la Biblia dice y serás recordado por generaciones amén y coinciden conmigo que es una estupidez Thames Thames ¿qué más da? me hubieran dicho Thames su majestad diagonal pedazo de idiota este es el rey este es el rey ¿cómo nos vamos a corregir al rey? y por eso me preguntaban ahorita oye ¿por qué hay tanta diferencia entre las denominaciones? porque nadie entiende el principio de autoridad todo el mundo quiere tener razón pero nadie quiere tener autoridad cuando la corona fue hecha para nosotros ese es el principio y para nadie más fue diseñada desde la eternidad para nosotros y solamente para nosotros y por eso no recibimos las cosas que oramos porque por eso dice la palabra piden y no reciben porque no saben pedir porque no saben pedir aquí dice que tengo seis no, no, es que yo me acuerdo que les voy a poner un ejemplo un día el señor llega y me dice cuando llegué aquí a Guadalajara hace ocho años me dice el señor pídeme un coche y le digo señor tengo un Mercedes pídeme un coche y así usted dio la mitad me dio la mitad me dio la mitad por falta de fe no me pidieron un coche y entonces dije pues ahora tengo que pensar que se me antoja y venía yo me fui a Guanajuato en autobús y venía en autobús y pasó un carro un smart blanco convertible con el tridión plata y los interiores beige así me lo aprendí él lo vi y llenó mi corazón y le dije señor ya sé que es lo que quiero quiero un coche un smart blanco convertible con el tridión plata con el tridión plata y los interiores beige le dije ¿sabes qué señor? es más ahí va a pasar y le dije y le dije es más y quiero que cueste menos de 200 mil pesos y yo sabía que era imposible pero dije si Dios me dijo que le pida un coche pues le tengo que pedir un coche como él quiere que se lo pida el siguiente sábado el señor me levanta en la mañana me dice levántate porque vamos a ir a ver tu coche órale me dije pues es mío que más da me subo estaba yo estaba viviendo en el hotel me subo al taxi y le digo llego a una agencia smart llego a la agencia smart está la foto en mi facebook que da testimonio entro a la agencia y había un solo coche un smart blanco convertible con el tridión plata y los interiores beige y le dije y le puse enamorado de Dios más que del coche y entonces yo sabía que ese coche costaba 251 mil pesos soy amante de esos coches me los sé de memoria y voy y le digo a la muchacha le digo ¿cuánto vale ese coche? y me empieza a decir no es que los smart le dije no 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 a mí no me eches chorro yo ya conozco los smart yo quiero comerse el precio del coche y entonces me empieza a decir bueno te puedo hacer un descuento y dije descuento me interesa me senté y me empieza a poner de aquí de allá y que no sé qué y que es el último porque va a cambiar el modelo y no sé cuánto 205 mil pesos le dije ¿me lo puedes dar por escrito? sí me lo he por escrito pongo un billet para la agencia y le digo señor no lo quiero no cuesta menos de 200 mil pesos porque no me voy a conformar ¿dónde está la autoridad que me diste de pedirte lo que yo quisiera? siguiente día lunes llego al trabajo y me dice mi jefe ¿qué no te cansas de entrar en taxi? le digo no porque tú los pagas y luego me dice ¿sí sabes que la empresa tiene una arrendadora financiera? y le digo ¿una arrendadora financiera como esas que no pagan IVA? me dijo ¿de esas? eso quiere decir que si tengo un coche de 205 mil pesos ¿es eso menos el IVA? y me dijo ¡sí! le dije ah bueno no venía preparado mira ahí está y tenía yo un coche un Smart blanco convertido en el interior en plata ¿sí? interior es beige y que costaba menos de 200 mil pesos y todavía mejor porque no pasaron tres meses y llega debajo ya viviendo en mi casa llega un sobre debajo de la puerta y me dice es para tu coche y era exactamente lo que yo debía de mi coche todavía gloria ¿sí? porque esa es la autoridad que Dios nos dio no, no es algo que yo me había inventado y ella de señor pues no sé si ¿cómo ves señor? un carro ¿no? el señor me dijo pídeme y por eso dice la palabra pídeme y te entregaré por herencia las naciones entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pedir pero con autoridad y pedir sabiendo que nos fue entregado el principio es lo que nos está faltando llegamos a pedir para estar la corona para ver si nos queda y para ver qué se siente pero no pedimos la corona para ejercer el papel de autoridad que tenemos debajo de ella creo que les voy a regalar un minuto que me faltó pero los bendigo y espero que esto los anime como me anime a mí todos los días a levantarse a la corona y entender que fue diseñada para nosotros solamente amén amén